Sean bienvenidos a la casa de los fantasmas Invocación de espíritus La chupipasta Con el cuchillo preparado pasaré la noche entera alumbrado Solamente por la luz de una vela negra Y antes de que me desequilibre mentalmente diré Jeff, Jeff the Killer Una cesta llena con muñecos y ropas de crío Logran que a mi espalda pueda sentir este frío Corriéndome meto en un círculo de sal Y así salvar mi vida de las garras de Slenderman I am God Me preguntó si quería jugar Le dije que sí Y entonces salió Sony X Espíritu maldito Que no se irá hasta que la sangre de mi boca cese Baby Blue Tuve que decir tres veces tu nombre en frente del espejo Y luego tú Dejaste las huellas de tus manos en él dejándome a mi perplejo ¿Sí? Te estoy preguntando que si de verdad tú quieres morir No, de verdad que no quiero morir Pues deja de llamarme si quieres sobrevivir Sal y sal de ahí, vente a jugar conmigo Tengo juguetes nuevos con los que divertirnos A la luz de una vela blanca noto como el miedo Logra atragantarse en mi garganta Vivo y convivo con fantasmas que son reales Demonios que sueltan sus risas infernales Mi casa está plagada de almas que la habitan Por eso limpio con agua bendita Sean bienvenidos platanitos del terror A esta chupipasta que te causará temor Cien mil gracias a cada suscriptor Que ha logrado que sea mucho mejor Sean bienvenidos platanitos del terror A esta chupipasta que te causará temor Cien mil gracias a cada suscriptor Que ha logrado que sea mucho mejor Abro el portal de los muertos para invitar a Foxy a mi casa Y a ver si con él me puedo divertir Pero entonces mueve todas las cosas de mi habitación Y me tiene toda la noche sin dormir Igual fue porque me hice un lío Pero estuve más de cinco minutos con la invocación de Kyo Y cuando me quise dar cuenta me agarró de la espalda Y la sangre de mi frente parecía un río Quemando el hilo Invoco a Blanca La bruja del lago que me quiere asfixiar Me agarró del cuello y me susurró Esta noche no acabas el ritual Sean bienvenidos platanitos del terror A esta chupipasta que te causará temor Cien mil gracias a cada suscriptor Que ha logrado que sea mucho mejor Sean bienvenidos platanitos del terror A esta chupipasta que te causará temor Cien mil gracias a cada suscriptor Que ha logrado que sea mucho mejor Una palmada así, otra palmada y no Se escuchan ruidos extraños en el salón Pero no debo mirar atrás Porque posiblemente si lo hago todo vaya peor ¡Gracias! – ¡hhhh, ch aqui estoy nuevo! ¡ Senhor, ch Cincinnati!